¡Hola! Acabo de nacer, mi nombre es Mari, me doy un cabezazo, o dos, o tres, y salto tubos, y más, tubos, y más, tubos, y... ¡Blof! ¡Bof! ¡Blof! ¡Me meto en este! ¡Mamma mia! ¡Me ha tocado el urbillón! ¡Blololololololololo! ¡Me lo pienso gastar en... ¡Here we go! ¡Y más puntos, que ya casi estamos although! ¡Saltos! 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 ¡No puedo pasar! 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 ¡No, no, no, no! ¡Aaaah! ¡Pues he pasado! ¡Uy! ¡Tan rápido que me permito ir hasta andando! ¡Yipi! ¡Salto y salto al champiñón! ¡Hop, hop, hop! ¡Salto más! ¡Y más monedos! ¡Yee! ¡Ni que lo voy a ser típico! ¡Si cojo otra moneda! ¡Toma! ¡Eso y más monedos! ¡Es hora se salta! ¡Ah! ¡Y ahora vacilo las plantas piranía! ¡Ah! ¡Estoy mamadísimo! ¡Pero qué es esto que se mueven cosas! ¡Tú qué miedo! ¡Yo mejor me voy por la pared! ¡Y pal! ¡Toma! Y llega Mario al mundo número 4 pegando un salto hacia atrás, saltando la piraña cogiendo una moneda, después cogiendo más monedas intentando correr a otra velocidad, aunque a veces se para por un bug, un glitch o lo que sea sigue saltando, lo tiene en el punto, mira al tiranubo, lo va a matar, estoy seguro en 3, 2, 1, salta ya Mario mata lo que sé que viene, ¡pa! ¡Y baja después de esa pedazo de aquí, sigue saltando para conseguir llegar hasta el final, otro par de saltos ¡Ya ha llegado de nuevo! Mario, rompe esa piedra ¡Tú puedes con ella! ¡Este tío está chiflado! ¡No me deja hablar! ¡Oh, es tan rápido que me permiten hasta andando! ¡Yipi! ¡Oh, es tan tuyo! ¡Bueno aquí me voy a enfrentar a varios enemigos, los cuales estoy matando con bastante gracia! No me caigo por estos sitios que veíais hace un momento Las pirañas no me hacen daño porque llevo chetos Y en fin, si me viera Valve me bañaría Pero este juego no es ni de Riot Así que, mirad Esta tarde me he puesto un tanga de flores Y me sentaba de maravilla De verdad En serio, no es coña O sea, es que comentar la partida es demasiado mainstream No sé qué más puedo ofreceros aparte de esta agradable conversación Supongo Joder, esta pantalla no se acaba nunca De que haya coño Al fin Soy un ninja, nadie me ve Optado que se me había olvidado comentar la partida Salto este tío y salto una bola de cañón Luego voy por arriba, por abajo Llego saltando como siempre Y matando enemigos Haciendo mis cosas de Super Mario Esas cosas que todos queréis hacer y nadie podéis hacer Porque esto ni siquiera es una partida de speedrun normal Es un TAS Y los TAS Son como son Ah, pero si ya he llegado Soy un ninja, nadie me ve ¿Te habías fijado que estas pantallas se repiten más que el impacto bueno de Pikachu? Y los desarrolladores solo me dejan saltar y saltar para matar a mis enemigos Aunque ellos tengan armas de fuego, de gran alcance, o cañones, o alas, o varias cosas Lo que pasa es que todos los tilesets son iguales Los muros, los suelos, las nubes, todo es igual Y yo sigo cargándome mis enemigos saltando y cargándolos Como ya ahora mismo sigo corriendo y había un bloque ahí invisible y sigo ahí Eh, soy otra vez ninja Joder, macho, este chiste ya huele, eh Suscríbete Oh, te dobro, ¿qué juego es este? Seis lava y todo, madre mía Luego que vendrá una pantalla llena de agua o algo así Yo sigo corriendo y matando enemigos Y a ver si me caigo en la lava, no me caigo No, no me caigo Pero si me meto en un tubo donde viene la vida Y no pasa absolutamente nada porque ganaselo otra vez Y vuelvo a correr y sigo corriendo y saltando Que es lo único que puedo hacer Y mira que truco más bueno Y sigo en el mismo mapa, todo gris Como un mundo gris Pero no pasa nada porque hay veces voladores Y me meto en un tubo ahí Ahora puedo respirar Me habían dicho que aquí había buzos De calambores De vuelta al mundo gris Onde puedo coger a Pits O yo que sé qué Porque este tío es muy verde Y me lo he cargado Adiós, a la lava muerto Jejejejeje Pero, ¿tú quién eres? ¿Dónde está mi amigo el champiñón? Esto no me parece ni medio normal, eh No me parece ni medio normal ¿Cómo que estoy acabado? ¿Dónde está el champiñón? No lo he visto en todo este rato Tiene que decirme dónde está mi princesa Además, tu boca no es una boca de princesa Es una boca de besojo ¿Dónde está el champiñón? Yo quiero un champiñón